¿Qué pasa? ¿Tenés delirios de capo, Uribe? Sé muy bien cómo manejar estas cosas, Guille. ¿Querés jugar? ¿Necesitas un novio? Necesito salir de cacería, bruto. En estas cosas confío en unos pocos, uno de esos o vos. Cierren los ojos, vamos. Tranquilo, pará, pará. Bajala, pará. Bajala. No pasan los años para vos. Toda la familia de Marconi está metida en la trata. O sea que van a cobrar de nuevo coima millonario. Sos asesino. ¿Quién te dijo que yo lo maté? No te matan él. No te matan sus enemigos. ¿Qué querés, esconder un femicidio en la cámara, Uribe? ¡El agente de Marconi! Me parece que el que no sabe de qué lado está, sos vos. A los carteles los dejás laburar. Porque si no, saltan y contra ellos no podemos, viejo. Acá estamos hablando de niños. Así que ocupate a investigar sobre niños. ¿Vos creés que podés ir contra Marconi? ¿Por qué no? Sorprende tu inocencia. Inocencia cero, Romero. ¡Aquí que no!